Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero Saludos amigos Queen Latifa Nació el 18 de marzo de 1970 En New Jersey, Estados Unidos Esta cantante, rapera y actriz estadounidense Comenzó su carrera artística en el año 1988 Su talento y la excelencia de su trabajo La ha llevado a recibir importantes premios A lo largo de su carrera Danelene Owen Es el verdadero nombre De la mujer más destacada del hip hop Queen Latifa La reina del rap Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo Y regresamos a Chile De Santiago de Chile Con nosotros ¡Nalini! ¡Aló! Saludos Nalini, ¿cómo estás? Hola Piro, muy bien ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios En este podcast Nosotros entrevistamos A personas que hayan sido parte De alguna forma u otra Del comienzo de la cultura hip hop Tengo entendido Que tú eres una de esas personas Que participaste en Chile Sí, mi hermano Piro Te cuento Yo estuve desde el año 91 A principios de los 90 Formando parte de esto Que sería la historia Sin realmente tener la noción De que estaríamos Siendo de alguna manera Precursores de la cultura hip hop En Chile Con un grupo Que se llama Corrosivas Que fue realmente Mis inicios Mis primeras letras Mi primera forma De poder tener una postura Femenina En Chile Así que estamos hablando De los 90 Comenzaste Dentro de la cultura hip hop Con el elemento De MC MC Sí Lo que sigue Empecé Bailando En los 90 Y en el 91 Ya empecé a escribir Mis letras Como MC La verdad es que terminé Siendo MC Porque ese era mi camino Comenzaste como Big Girl Como Big Girl Pero básicamente Tuviste que haber visto En tu país Alguien que ya estaba haciendo Lo mismo que Tú te lanzaste a hacer Sí Bueno Motivó mucho Mucho Una gran influencia Por todas las películas Que estaban entrando En esa época Te estoy hablando De B Street De Breaking Flashdance Y bueno Y las pequeñas cruz Que habían en ese momento Donde estaba Por ejemplo Jorge Zapata Claudio Flores Mono Gonzalo Había Había Harta gente Pero no tanto Como la que hay ahora Estoy hablando Que era una tribu De digamos No más de 100 personas ¿Ya? Y había un lugar Donde nosotros Nos juntábamos Que se llamaba San Agustín Eso empezó En el 91 San Agustín En Santiago Y bailamos en la calle Bailamos en la calle Entonces ahí llegaba Mucha Mucha gente Gente que también Traía cultura Desde afuera Por ejemplo Jimmy Fernández Traía Mucha música También De De Italia De Puerto Rico Y eso Trajo mucha influencia En los pasados episodios He entrevistado A los fundadores Del rap chileno Ellos Mencionaron Que en la década De los años 80 Se encontraban En la calle Bomberosa Bomberosa Esto estaba Antes de San Agustín Yo soy como De la segunda Camada Ok Excelente Ya yo soy De los 90 Interesante Tu historia Interesante Si Es ahí donde Llega el interés De comenzar A hacer Tus primeras letras Y ver De qué forma Entras En el rap Si mira Había Lo que pasa Es que había Muy pocas mujeres Eran más hombres El rap Por si Acá entró Muy Muy De ellos No De nosotras Entonces Veía que había Una gran brecha Y bueno Incluso Para cuando Yo estaba bailando También Eran pocas Las mujeres Entonces Habían Cuatro Cinco mujeres Y no había Más Y en el rap Yo cuando Escuché Hip hop Con grupos Como A Chancol Quest Public Enemy Y ha sido Un sinfín De grupos Que para mí Me marcaron En cuanto Al Estilo Al Estilo Social También Como Public Enemy Vi que La mujer Le faltaba Mucho Protagonismo Ya Faltaba Ahí un espacio Para marcar Y eso Me empezó A gatillar En mi cabeza Yo necesitaba Sacar este discurso Y empecé A escribir Mis primeras letras Me di cuenta También Que Las chicas Que rapeaban No había No había Casi nadie Eran Eran Chicas Que rapeaban En coros Pero no habían Solistas Ni grupos Entonces Empecé A escribir Mis primeras letras Y a buscar A chicas Que me pudiesen Acompañar En este camino Y así fue Como Pude encontrar Algunas chicas Que me empezaron A acompañar En el año 91 Ya Y que Todo esto fue A través De buscarla Yo por Diario Poner anuncio Necesito Necesito vocalistas Para conformar Grupo Y empezaron A acudir A este llamado Porque ahí Parece que Habían Muchas ganas De poder Realizar algo así Y logré Reunir A dos Tres Chicas Y ya Y ya Se fue Haciendo un poquito Un poquito Más Más Grande Y les mostré Lo que yo tenía Hecho Que eran Algunas letras Pistas Ocupábamos De otros grupos Que eran grupos Que nadie conocía La verdad Era como Música Bien rara Para lo que era El hip hop Porque yo tengo Influencias Que no son Como del hip hop Clásico Tiene que ver Más con También con el hip hop Pero también Con la electrónica También con Con el jazz Con la fusión Y empecé A probar Estas pistas A cantar Encima Llegaron Las chicas Hicimos ensayos Y Mágicamente Esto se dio Y nos abrieron Las puertas Para tocar En algunos Circuitos De Santiago En algunos lugares Donde tampoco Era hip hop Porque no se conocía Mucho O sea Los grupos Que habían Eran grupos Como Latin Post De la pose latina Los marginales Ya Pero Tampoco Era mucho Entonces Se abrieron Estos espacios Y empezamos A tocar En algunos lugares Como Muy underground Donde se reunía Gente Que no eran Puros raperos Habían punk Habían rockeros Y habían Algunos breakers Habían muchos actores Entonces Se armó Como un ambiente Muy muy rico Y muy Muy diverso Y ahí tocamos Un par de veces Con Con las corrosivas Que fueron Tres chicas Después Llegamos a hacer Cinco corrosivas Y bueno Esto No No tuvo Mayor consistencia Porque No había Mucho compromiso Aparte de ella Y yo estaba Totalmente obsesionada Con lo que quería hacer Ya Y Llega un momento En que me quedo Me quedo yo Con Rocío Sola ¿Y en qué año Se rompió ese grupo? No El grupo se rompió En el año 2000 Pero te voy a contar Lo que sigue Te voy a contar Lo que sigue De la historia Porque bueno Yo quedé sola Y Le comento Al Claudio Al Chino Máquina Que En una de nuestras juntas Ahí en San Agustín Chino Máquina De Panteras Negras Le comento Que andaba En busca De una corrosiva Que me había quedado sola Y necesitaba buscar Alguien Que fuese Responsable Y serio Para poder trabajar Y me mira Y me dice Sabes Yo te tengo a alguien Me dijo Y te la voy a traer Y llega otro Fin de semana Y me dice Ya Te encontré A la chica La tengo acá Ella se llama Paula Carmona La mona Y estaba ahí Y se me acerca Y nos conocimos Y la verdad Es que Era la persona Perfecta Para poder hacer El dúo Que sería Corrosivas Ya todos esos años Hasta el 2000 Hicimos Un dueto Ahí Pero Con Con mucha visión De 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 lo que era El hip hop De lo que era El feminismo De lo que era La mujer En lo que En este movimiento Y agarró Harta forma Porque Le presenté Yo todos Los temas Que tenía Ella me colaboró Mucho con las letras También Y ya había Parte del camino Ya estaba hecho Entonces Fue como Bien rápido Poder Concentrarnos Para empezar A tocar en otros lados Y que la gente Y que la gente Los raperos Nos tomaran respeto Porque había Que meterse El respeto Y Sí Era un doble trabajo Imagínate ser mujer En esta época Y hacer rap No era fácil Así es que Bueno Empezamos A hacer nuestros temas Nos invitaron A muchos lados Y de ahí Yo te digo Que nos paramos Porque tocábamos Por todo Chile En giras Con todos los grupos Que tú Entrevistaste Que fue una experiencia Muy linda Y de aprendizaje De mucho aprendizaje Porque También de alguna manera Influenciamos A muchas mujeres Que están Hasta el día de hoy Ese grupo Comienza en el año 1991 Y ya mencionaste Que se rompió En el año 2000 En ese espacio De tiempo Lograron Grabar Profesionalmente Sí Mira ahí Ahí yo te tengo Que decir De que Yo no sé Si hubiesen Habido mujeres Antes Porque En muchos rincones Del país Y tú sabes Que a lo mejor En muchos rincones De tu país También había gente Haciéndolo Y esa es parte De la historia Que nosotros A lo mejor Nunca vamos a saber O se va a ir sabiendo A través del tiempo Ya Pero lo único Que te puedo decir Que es real Nosotras en el año 2000 Hicimos Un disco Que se llama Destino Invisible Y ese disco Fue grabado Dentro de nuestras posibilidades Profesionalmente Se mandó a hacer Un disco Industrial Muy bonito Con una carátula Preciosa Y ese disco Selló todo el trabajo Que hicimos Desde el 93 En adelante Ya Entonces Hay una recopilación De todos nuestros temas Que son letras Que yo te digo Que vienen Del pasado Y que se lograron Grabar Y darle Toda la forma El 2000 Ese es Destino Invisible Lo titularon Destino Invisible Sí 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 Nalini Existió Otro grupo De féminas En Chile Sí Posteriormente Te estoy hablando Del 95 A ver 98 En adelante Yo creo que empezaron A salir más grupos Tengo que decir De que bueno Está la mística La mística De Mama Soul Ese es un grupo Femenino Mama Soul Ellas dedicadas Al área Del Soul Más bien Ella ya tenía Un camino A la mística Ella estaba de antes Pero con su Ex pareja Con el Guerrillero Oculto Tenían un grupo Que se llamaba Clan Enigma Oculto Ya Y después Ellas hacen Mama Soul Más adelante Con ellas tocamos Con Rocías Tocó con Mama Soul En algunos eventos También hay algunas Solistas Maquiza Bueno Anati Yu Que está más adelante Y todos Esos grupos Eran de féminas No Mama Soul Era de féminas Y bueno Más adelante En realidad Empiezan a salir Más grupos de mujeres Tu grupo Es el primero Que se dio a conocer En Chile Claro Es el primero Que se dio a conocer En Chile Con una producción Nacional Con una producción En un Plasma En un disco Eso es lo que yo Te puedo asegurar Porque eso hay registros Yo años después Conocí a otro grupo Acá de la quinta región Que se llama Las Amelís Estoy hablando Del año 2002 Ellas sacaron Un disco también Pero es mucho después Había una mujer También Que data De harto tiempo Que es la NN Ella cantaba Solista Que ahora me acuerdo Se presentó En algunos lugares Pero ella estaba Como más dedicada Por lo que yo me acuerdo Al baile Pero sí la vi Cantando En algunos lugares Y te estoy hablando Del año De principio De los 90 En tu comienzo ¿Lograron grabar Algún cassette Que ustedes Lo utilizaran Para promocionarse? Sí, sí Bueno, eran cassettes Muy artesanales Era todo muy artesanal En esa época Porque no había más O sea Bueno, eso te digo Que nosotros Realmente grabamos Nuestro Logramos grabar Nuestros discos En el 2000 Pero anteriormente Todo lo que se grabó Claro, cassette De mano en mano A that Eran otros formatos Pero más que nada Nosotros íbamos Y nos presentábamos Y éramos Nuestra Era Punto gestión La verdad Que siempre creímos En lo mismo Y nos presentábamos Y les cantábamos Y Y le Le mostramos Nuestro show En realidad Y así Logramos Tocar Y movernos Por todo Santiago Por todo Chile Habían también Algunos medios Algunos medios Que abrieron las puertas Al hip hop Como canales Canales de Televisión abierta Muy alternativos Que también Dieron espacio Entonces Nosotras ahí También nos presentábamos También ¿Sabes qué? Nos sirvió mucho Que Años después Nos invitó Tiro de Gracia A su disco Ser Humano Y ahí Cantamos En el Combo 10 Con Con Mona La Paula Con mi productor musical También Que es Chico A Así es que Participamos Ahí también Se nos abrieron Más puertas Para Para poder Grabar Y tocar Con diferentes Personas Tenías un DJ En algún momento Tuvimos a DJ Tuvimos a DJ Patuá Que él Pertenece Del mundo Del reggae Ya DJ Patuá Estuvo con nosotros En algún momento También tocó DJ Squad Que era el DJ De Maquiza En algún momento Tocó DJ Raph También En alguna oportunidad En algunos eventos Él nos Nos ayudó Y nos Nos colaboró Ahí con los Scratch Y Nada Como el de planta Como el que estuvo Más con nosotras Fue DJ Patuá Que tocamos En más eventos Con él Y de hecho Él estuvo en mi casa Cuando grabamos el disco Acá en la quinta región Se vino Una semana completa Y Estuvo acá Grabando Scratch Así que Sí Fue con él Con el que más compartimos En realidad Y también Conformaba El grupo Chico A Alex Saavedra Que es Productor Hasta el día de hoy Es mi productor Y es mi pareja Él participó Desde un principio Con corrosivas Y toda la Parte de la Producción musical Fue un descubrir Un descubrir Para él Y para nosotros También Porque nosotras Estábamos ahí Aportando Con los sonidos Y él aprendiendo También con los equipos Porque tampoco Había mucha información Para hacer música Era como Amigos Que sabían bien El inglés Y que Te podían ver Los programas Y Experimentando Estos sonidos Trabajándolos Fue totalmente Un rap De experimento Y de aprendizaje Chico A La mona Carmona Con las rimas Y DJ Patuá En los vinilos Ya mencionaste Que te presentaste En televisión ¿Cierto? Ajá ¿En qué programa O en cuáles Programas Te presentaste? Mira Estuvimos en Canal Canal 2 Que era uno De los programas También Como más alternativos Pero muy fuerte En la música Daban mucho espacio Nos entrevistó Camila Gallardo Que estaba Creo que en ese programa Sergio Lagos También nos invitó A su programa Florcita Motúa Nos tuvo En un programa También Que parece Que era Canal Del Canal 4 O 5 Ya no me acuerdo Porque ha cambiado Un poco La La Los nombres De los canales En muchos programas Ahora en estos momentos No me acuerdo Los nombres Pero Estuvimos en varios Programas Y en varios Proyectos de programa ¿Lograron sonar En la radio De Chile? Sí Sí En radio También nos invitaron Estuvimos en la Rock and Pop Estuvimos en En Radio Carolina Creo En Artas Radio No te podría nombrar Todas las radios Pero en Artas Radio Fuimos Y Y nos abrieron En todos lados Las puertas Fue súper bueno Porque en esa época El Hip Hop Estaba como Como bien arriba Por todo lo que te digo Y te mencionaba De De las películas Eh Había Harta Difusión Y llegada De artistas de afuera Por lo que me estás diciendo Tuviste Mucha Aceptación Del público Y Como decimos acá Eh En el argot De la música Estuvieron pegadas Mira En un comienzo Fue complejo Lo de La aceptación Y tuvimos que ganarnos El espacio Porque no hubiese sido Así Si no hubiésemos insistido Como te digo Eh Porque ver mujeres Era 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 raro No No era algo usual Entonces Eh Costó De repente Nos subíamos al escenario Y nos decían Oye Váyanse A la cocina Eh Váyanse De acá Y nosotras Firmes Eh Todos esos comentarios Y esas malas ondas Eh Nos daban más Potencial Más fuerza De tener nuestro discurso Y Terminamos haciendo temas A veces Un poco ya Un poco Bien feministas Ah Bien feministas Y Entre Entre Rabia Por esta Por esta falta De De espacio Para la mujer Y Y con harta Energía Éramos Teníamos una puesta en escena Bien 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 energética Yo creo que por lo mismo Por lo mismo Porque Nos costó en un principio Poder Tener ese espacio Y bueno Y después cuando ganamos El espacio Eh Tú sabes que nos falta La gente La gente que te va a tirar Para abajo Pero sí Había mucha gente También que nos apoyaba Que nos tiraba arriba Que nos daban el espacio Eh Había muchos Beboys Que estaban Eh Alrededor nuestro También que Iban como guardaespaldas A los conciertos Y Iban ahí a hacernos barra Acompañarnos Eh Emsi También No puedo dejar de decir Que claro Muchos grupos Que de De los que tú Te visitaste Estuvieron Fielmente Eh Con corrosiva Y el mismo público Ya Al darse cuenta De que De que Habíamos ganado Este espacio Nos apoyaron Nos apoyaron Harto Pero En un comienzo Como te digo Fue un trabajo Un trabajo Que tuvimos que ir realizando Incluso Mira Te voy a decir Que algunos medios Como Revista Estravaganza Hicieron notas De De estos circuitos Que se dan en la noche De las De las Tocatas De los eventos Y decían Bueno Corrosiva Esperamos Que no sea Que no sea Como Como un Pasatiempo De quinceañeras Mira Mira los comentarios Y ella decía Pero Ellos no saben Nosotras vamos a seguir Hasta el final Y nos reíamos De ese tipo De comentarios Porque Claro Había como Poca confianza En las mujeres Y decían No Nosotras vamos a cambiar Esto Esto no va a ser así Nosotras vamos a dar Un pie adelante Y las Corrosivas van a estar Tocando en todos lados De alguna manera Lo logramos En el circuito underground Que eso es lo que más Me 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 Complace Y me siento orgullosa Porque Logramos Ganar el espacio Y Marcar Esa Eso Que se necesitaba En cuanto a las mujeres Nalini ¿Por qué Te dicen La derretida? Ay Es que es Mi paso De las corrosivas A mantequilla digital Que es mi otro proyecto Que tengo con Con Chico A Con mi productor Y Bueno Nos pusimos mantequilla digital Y nos pusimos Un nombre Un alias Un 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 nombre especial Cada uno Que tenía que ver Con esta mantequilla Que se estaba derretiendo Ya Una mantequilla Que tenía que ver Con la música Que se hace Con aparatos electrónicos Y Con este Con esta pasión Con este Derretimiento Del arte Digamos Entonces yo le dije Ya yo me voy a poner La derretida Que es la mantequilla Derretida Y Chico A Y Chico A Se puso Sustancia Chico A Sustancia Lu ¿Cuándo comienza La mantequilla digital? Mantequilla digital Comienza exactamente En el año 2000 Termina corrosiva Porque mi compañera Se va A A A A A A A A Europa Se va a Radicar Allá Y Y bueno Con Alex Siempre quisimos Hacer un Proyecto Los dos Porque Bueno Nos llevamos Súper bien En cuanto a Al Plano musical También Como Como seres humanos Teníamos un feeling Y tenemos un feeling Muy grande Entonces Cada conversación De cada conversación Salía un tema Un tema en común Y Tenemos El ingrediente De la ironía De El sentido Del humor Que es esencial Entonces Ahí Gracias a eso Yo creo que Se dio Para Para Ese mismo año Estar ya Escribiendo Y haciendo Los primeros temas Y El El 2002 El 2002 Concretamos Un disco Que se llama Reponedores Del sentido Con hartos temas Y con hartas Colaboraciones Te estoy hablando Colaboraciones Con Brasil Con España Con Bolivia Con hartos lados Sí, sí Y es un disco Como de 20 temas Quiere decir Que La mantequilla Digital Lleva 20 años En la industria De la música Más menos A ver Empezamos El 2000 Y Quedamos Hasta el 2010 Que fue Los últimos Trabajos Que hicimos Ya Pero así Activo Estuvimos Hasta El 2010 Entonces Del 2010 Hasta El Presente Has Seguido Como Solista Sí El 2011 Empiezo Mi Carrera Solista 2011 Con Otro disco Que saco Y ya Con el Sello Como La Derretida De todas Esas Canciones Que Has Grabado En Colaboración Con Otros Artistas O De tu Propia Inspiración ¿Cuál Ha sido La que Más Ha impactado Al Público Chileno? Uy A ver Mira yo creo Que Bueno Mantequilla Digital Un tema Que es bien Social Que habla De la Explotación Infantil Del cual Hicimos Un video En el Año 2003 Yo creo Que ese Tema Fue Fue Bien Calo Fuerte Acá En Chile Por lo menos Dentro del Underground Por lo mismo Porque era un Tema De los Niños Los niños Que trabajan Y el video Quedó Bastante Bueno Un video Que autoproducimos Con amigos Que estudiamos Audiovisual Lo trabajamos En conjunto Desde el Guión Hasta Hasta Todo En realidad Y Este tema Cinematográficamente Quedó bastante Bueno Con ese tema Nos abrió Igual Espacios Para Para tocar Y para salir De gira Y se llama Lillo Lillo Estate Atento Donde También Nos ayudó El primer Sello Independiente Que nos Ayudó A hacer Este video Porque Había que Poner Plata El sello Calimba Que es un Sello Independiente También Que Ayudó A muchos Grupos En esa Época A muchos Grupos Nacionales Así que Ese yo creo Que sería El broche De oro Como para Partir También Como grupo Lograste salir De Chile A presentar Tu música Estuvimos De gira En el 2002 Con Mantequilla Digital En Argentina En Buenos Aires Estuvimos En Quilmes La verdad Que nos llevaron Por un tour Por toda Argentina Y hasta Mendoza Y como fue Esa experiencia Para ti Mira Haber recorrido Haber tenido La oportunidad De recorrer Argentina En diversos lados Quilmes Hasta Mendoza Hicimos un circuito Que estuvimos Aproximadamente Un mes y medio Fue una tremenda Experiencia Enriquecedora Porque nos dimos Cuenta De que A diferencia De Chile Es un país Donde la cultura Es primordial Ya Se nos abrieron Las puertas En las casas De la cultura Donde hacen instrumentos Donde enseñan Enseñaban En esa época Estoy hablando Del 2002 Enseñaban En esa época Hacer talleres Sobre programas Programas Para hacer música Había Mucho respeto A la hora De cantar A la hora De relacionarte Con los grupos Que habían Entonces Era un mundo Totalmente distinto A lo de Chile En Chile Es complejo El panorama Político Social Y cuesta Mucho Salir adelante Con Si tú decías Hacer algo Relacionado Con el arte Porque nos da Ese respeto Esa dignidad Por lo que sea Arte Entonces Bueno En Argentina Era totalmente Distinto Nos llevaban A lugares Donde hacían Obras de teatro De hecho Estuvimos Tocando En Cemento Un lugar Donde han estado Grandes artistas Y yo andaba Con mis discos De corrosiva Porque todavía Nos sacábamos El disco Mantequilla digital Entonces Lo pusieron En la vitrina Imagínate Que a mí Ni siquiera Me conocían Pescaron mi disco Lo vieron Lo vamos a poner Acá en la vitrina Donde llegan Todos los artistas Y yo creo Que hasta ahora Debe estar el disco ahí Así es que Fue muy Muy gratificante Muy lindo Conocimos a muchos Grupos argentinos Que nos abrieron Los brazos Nos dieron Oportunidades De grabar Grabamos con Harta gente Y Yo creo Que una de las experiencias Más bonitas De haber podido Compartir con la gente De allá Son muy Muy simpáticos Me alegra mucho eso Muy respetuosos El público igual Me alegra mucho eso Y te felicito Hay un refrán Que dice Que nadie Es profeta En su propia tierra Nalini ¿Cuál es tu nombre Real? Nalini Galdámez Nalini Galdámez Hoy Mejor conocida Como La derretida Yeah La derretida In the house ¿Cuándo nace Historia De pandemia? Irónicamente Nace la pandemia Porque estábamos Muy encerrados Sin saber Qué O bueno Hasta ahora Sin saber Qué va a pasar Y También estancados Digamos En la parte Laboral Todo se congeló Por el asunto Del Del COVID Entonces Se nos ocurrió Hacer algún programa Algo Algo para poder Tener algún contacto Social Ya porque Como estábamos Estábamos Confinados Ya con un poco De presión Porque Nos cambiaron La historia Completamente Se nos ocurrió Hacer Estas cápsulas De programa Donde Colaboraran De cierta manera Con La historia Del hip hop Chileno De ser Un granito De arena Para poder Contar Y desmitificar La historia Ya Tal como Yo te decía Yo no sé Si fuimos las primeras Como Como grupo femenino Pero Alguna vez O en algún momento Se va a saber Ya Y la historia Todos los personajes Tienen su historia Tienen su lado Y está el lado B Entonces Para Para mí Era como Muy importante Poder enriquecer Este lado Que está como vacío Donde la historia La cuentan algunos Que se creen Un poco De alguna manera Dueños de la historia Y Acá hay mujeres Que están dentro De esta historia Hay Hay niños Hay mucha gente Que está Comprometida Y que trabajó Mucho en esos años Y eso Y eso es lo que Pretendo Eso es lo que Lo que quiero Que Que los invitados Vayan contando Su historia En torno al hip hop Chileno Y puedan armar Este puzzle Tan necesario Yo creo ¿Cuáles son Los nuevos Proyectos De Nalini La derretida En estos momentos Te cuento Que acabo De sacar Un disco Estoy enfocada En eso Un disco Bien lindo Que lleva También su tiempo Es un disco Que se llama Súper sólido Y tiene que ver Mucho también Con el nombre Del disco Porque me he tenido Que transformar En un súper sólido Que es como Un nuevo estado En la materia Para Para seguir Mi camino Para seguir De pie Y este disco Tuvo un proceso En el cual Pasaron como Tres años Que se demoró En la producción Del disco En conseguir Algunos músicos Que trabajaran Y quedó Muy muy lindo Estoy muy satisfecha Por el resultado De este disco Y estoy en eso Estoy en campaña De la difusión Del disco De poder tocar Ahora bueno Estamos tocando De forma virtual Pero Estamos en eso Estamos en En plena Difusión Y Y en En trabajo También alternativo De De otro Disco Que se viene Ya para el próximo año Y bueno Trabajando con el mismo Productor musical Trabajando con músicos Trabajando con mis hijos Te cuento que mis hijos Aparecen en En este disco Ellos son Músicos Guitarristas Bajistas Y compusieron dos temas De este disco Esto es insólito Porque la verdad Es que jamás Me hubiese imaginado Que 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 mis hijos Iban a estar acompañándome En la carrera musical Y que ellos Iban a seguir Ellos iban a seguir Trabajando en la música Para mí Es un orgullo tremendo Porque esto no se da Casi nunca Que toda la familia Esté Navegando en los mismos mares Así que Es muy Es una gran bendición Así es Qué gran bendición Y eso te refleja Que Criar a tus hijos Con amor Y apoyarlos Es fundamental Para el desarrollo Y para lo que ellos Quieran seguir Porque yo te digo Que jamás Yo los obligué A seguir algo Yo soy fan Del hip hop Y siempre he estado Metida en el movimiento Pero nunca les dije Oye Tienen que seguir Lo que yo hago Lo que sí Tenían muchas Influencias musicales Que aparte De hip hop Tiene que ver Con el mundo Del jazz Del soul De distintas Áreas musicales Ramas musicales Y yo creo Que eso Los fue alimentando Y ellos aman La música De pequeños Así es que Para mí Como tú Bien lo dices Es una gran bendición Poder tener esto Y estar viéndolo Y alimentándolo Cada día También Si los seguidores De este podcast Quieren comenzar A seguirte ¿Dónde pueden Accesar? Ya Ellos Bueno A toda la gente Que ama el hip hop Que ama la música Los invito a seguirme Desde Spotify Como La Derretida En mi canal de YouTube La Derretida Nalini Soundcloud La Derretida Oficial Instagram Como La Derretida Facebook La Derretida En todos esos canales Ustedes pueden Escuchar mi material Que está Para todo el mundo Así es que Por favor Les hago esta invitación Para que escuchen Un poco de Rap Rap chileno De lo que sea Sacar Rap femenino Que ahora estoy Como solista Y nada Que me sigan Que me sigan Y podamos seguir Este circuito De apoyar a los artistas Porque eso es lo que necesitamos Yo creo que Todos los grandes cambios Que se van a producir A nivel mundial Tiene mucho que ver Con la cultura Y el arte Que son los grandes Transformadores De todo esto Así es que Sigan a La Derretida Nalini Hay alguien Que quieras Mencionar Para que su nombre Quede Escrito En la historia Del rap En español A ver De acá de Chile Tengo que mencionar A Los Marginales Que es uno De los grupos Favoritos De los cuales Yo me alimenté Mucho En mis inicios Un saludo A Lalo Marginal Al Memo A los chiquillos Que ahora están volviendo Así es que Un saludo acá De La Derretida Para Los Marginales Y nada Para otros grupos También Y artistas De la época Y a los que están Empezando también En esta era Hacer música No podría darte Más nombres Porque yo creo Que cada uno Se va armando Su historia Y todos son Válidos Y todos son Merecedores Por su trabajo Te felicito Por todo El éxito Que has tenido Le envío Un gran abrazo A mis hermanos Chilenos Y una vez más Gracias Gracias De todo corazón Y que continúes Recibiendo Muchas bendiciones Y mucho éxito Para ti Y tu familia Gracias a ti Mi hermano Piro Te doy las gracias Por este lindo espacio Que tú estás gestando Y que va a ayudar De todas maneras A los grupos Del mundo Digamos Es muy lindo Este recopilaje Esta difusión Del hip hop A nivel Latinoamericano Y es muy importante Además Yo te agradezco Y bueno Darle Mi apoyo A toda la gente A ustedes Como difusores Y a los grupos Como te decía Que quizás Les ha costado Un poco más Pero yo creo Que vamos Por la autogestión La autogestión Es lo más importante Que yo creo Que es lo mismo Que estás haciendo tú Esta es la era De la Digamos que De la democratización Así es que Hagámoslo Hagámoslo con fuerza Con convicción Y que vamos Vamos a estar Vamos a estar Todos Un poquito más Unidos Por esta pandemia Sin duda Eres un ejemplo A seguir Muchas bendiciones Y hacia adelante Siempre Nalini Gracias mi hermano Y saludar a Alka Ahí que hizo Este contacto Al viejo Alka Bendiciones ahí También porque Él es un gran colaborador También de esta cultura Hip hop Así es que Muchas gracias por el espacio Un abrazo grande Acá desde Chile Y estaremos ahí En contacto Nalini La Derretida Es una de las pioneras Del rap chileno A quien le agradecemos Su participación En esta temporada La historia del rap Gracias al viejo Alka Por su acostumbrada Colaboración A este podcast Continuamos documentando La verdadera historia Del rap A nivel mundial Invitamos A los pioneros A contar su versión Sobre el nacimiento De la cultura Hip hop En los siguientes Países Polonia Alemania Costa Rica República Dominicana Guatemala Dinamarca Francia El Salvador Nicaragua Nicaragua Y Honduras Gracias a todos Por ser parte De la gran familia De PiroJM.com Yo soy PiroJM Y esto es Otro episodio más De Piro a lo natural Oye Bomboncitos de menta Para que se entretengan Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero Subtitulado por Jnkoil